Y qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar con un joven que se dedica y tiene la responsabilidad de fomentar una de las áreas más importantes en el área económica de nuestro país. Cristian Hernández, es que tiene la responsabilidad de trabajar todo lo que es el fomento a la MIPIME. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Ana Mercy, ¿cómo te sientes? Feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Que podamos hablar de un tema tan emocionante como la MIPIME, aquellos que tenemos siempre el entusiasmo y el interés de emprender, pues es un tema que nos llama la atención. Y hoy la prensa nacional destaca la Semana de la MIPIME que se va a celebrar en nuestro país. Si me cuentas un poquito de qué se trata y qué podrán hacer las MIPIME en esta semana. Sí, mira, tú sabes que la Semana MIPIME es el evento de emprendimiento y MIPIME es más importante que se celebre en la República Dominicana. Y es el lugar donde el esfuerzo del gobierno y del sector privado se unifican para brindar servicios en cuanto al desarrollo empresarial de las MIPIME y emprendedores. Ahí nosotros vamos a poder encontrar desde servicios financieros, asistencia técnica, capacitaciones, talleres internacionales, ruedas de negocios. Y este año, porque esta es la sexta versión, tenemos elementos diferenciadores de Semanas MIPIME anteriores, como es el hecho de que cada día es un día temático, que se va a tratar ejes fundamentales para el desarrollo de las MIPIME. Ahí te comento que, por ejemplo, vamos a trabajar en el primer día acceso a mercados, tanto público como privado y también tanto local como internacional. Y lo que queremos es aumentar la competitividad y la productividad de las MIPIME en la República Dominicana. El negocio informal en la República Dominicana quizás es uno de los más afectados en el sentido de que muchas personas deciden emprender sin los conocimientos necesarios ni las facilidades que ofrece el Estado. ¿Podrán aquellas personas que tienen el deseo, el interés de iniciarse de manera, forma, en la Semana MIPIME, encontrar las herramientas, las orientaciones y quizás el camino a seguir para desarrollar una idea? Así es. Nosotros, como te comentaba, tenemos días temáticos, pero también se van a estar brindando servicios. Nosotros tenemos el stand del Ministerio dentro del área de stand de la Semana MIPIME. Es en el Hotel Dominican Fiesta. Hemos alquilado el hotel completo, todos los salones. Y allí van a poder encontrar, por ejemplo, un stand de formalizate.gov.deo, que es la ventanilla única de formalización, que es coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio. Y no es más que una página web a donde puedes encontrar todas las instituciones que tienen algo que ver con ese proceso de formalización. Dígase ONAPI, TSS, DGI, Cámara de Comercio, o sea, Ministerio de Trabajo. Todas las instituciones que tienen algo que ver en ese proceso de formalización están en un solo portal y nosotros el día de hoy, que inauguramos la Semana MIPIMES, ya dejamos abierta cada uno de los servicios, cada una de las charlas, capacitaciones, que se van a estar brindando desde el 22 al 25 del presente mes. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que en la Semana MIPIMES vamos a encontrar Hecho en RD. Así es. Y el dominicano es sumamente creativo, desde el punto de vista artesanal hasta la creación de jóvenes que están trabajando con el salgazo, para poner un ejemplo. Así es. ¿Qué nosotros vamos a encontrar en esta exposición, en esta feria, en esta semana? ¿Y cuál es el horario en el que podemos asistir? El horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, 22, 23, 24 y 25. Y como te comentaba, nosotros no solamente tenemos charlas, capacitaciones y talleres, sino que se van a estar ejecutando, por ejemplo, un mercado artesanal, donde vamos a tener la exposición de más de 40 artesanos dominicanos que van a poder poner a disposición de entre 5.000 a 10.000 personas que vamos a tener de tránsito durante la semana, sus productos y servicios. Aparte de eso, tenemos una rueda de negocio. Hemos hecho una alianza con la ONEC, que es la Organización Nacional de Empresas Comerciales, que agrupa todos los supermercados del país. ¿Y de qué se trata este tema de las ruedas de negocio? Nosotros tenemos un salón en el cual se pone mesa de citas y comenzamos a rotar en un speed dating a los emprendedores y mis pymes que tienen la oportunidad, esa gran oportunidad, de presentarle su producto al encargado de compra de una gran empresa y convencerlo de por qué deben de comprar su producto. Esa experiencia la hemos vivido los dominicanos que asistimos a Fitur. Esas ruedas de negocio donde se ofrece lo mejor del turismo de la República Dominicana a esos grandes turoperadores. Me encanta la idea. Sobre todo, si estos mis pymes van a tener oportunidades en el mercado nacional. ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos después valorar cuántos productos hechos en RD por mis pymes pueden entrar al mercado? ¿Tienen ustedes esa valoración? Bueno, mira, tú sabes que el tema de hecho en RD es de reciente creación. Si nosotros podemos ir a los supermercados, ya tú te encuentras con marca, por ejemplo, de café que ya cuentan con el sello. Y lo que nosotros buscamos con este sello es el reconocimiento a nivel internacional de que ese producto es de origen dominicano. Bueno, no solamente vamos a tener hecho en RD, por ejemplo, vamos a tener en el stand del ministerio, se van a estar brindando los servicios de certificación MIPIMES, certificación MIPIMES Mujer. Nosotros vamos a tener el proyecto de Innovalab, que es un proyecto de asistencia técnica y transferencia de conocimiento a empresas. Un acuerdo que tenemos con el Instituto en Biotecnología e Industria. También vamos a contar con el, ya te comentaba, con el stand de Formalízate. También vamos a contar con, durante todo un día se va a tratar sobre temas de emprendimiento, porque aquí es muy importante diferenciar lo que es una MIPIMES de un emprendedor. Y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, lo que ha buscado con esta semana MIPIMES, es reunir tanto al sector privado como al sector público, que tiene algo que aportar al desarrollo económico del tejido empresarial más importante de la República Dominicana, que sin lugar a dudas son las MIPIMES, ya que representan el 98% de las unidades productivas del país. Y que realmente este gobierno tiene un compromiso, y el presidente lo ha demostrado, con hechos, por ejemplo, aquí cabe reconocer la labor que está desarrollando Porfirio Peralta en PromipIMES, que ya llevamos más de 19 mil millones de pesos colocados a empresas MIPIMES y emprendedores. Y ahora toca la parte del dinero, porque el gobierno acaba de tener un desembolso y se dice que hay una cantidad importante destinada a las MIPIMES. En esta semana de la MIPIMES nosotros podemos encontrar orientación financiera y los caminos que ofrece el gobierno para que las MIPIMES encuentren ese nicho económico tan importante para susistir. Así es, mira, dentro de los días, y para mencionarte los cuatro días, nosotros tenemos el de acceso a mercado, que te había comentado, tenemos el de Fintech, que es la implementación de herramientas tecnológicas en el área financiera, tenemos el tema de e-commerce, como nosotros llamamos este día e-commerce day, donde vamos a transferir conocimiento a las MIPIMES para que aprendan cómo vender en línea, cómo cobrar en línea, cuáles herramientas. Inclusive, muchos de los servicios que tienen costo durante toda la semana van a ser totalmente gratuitos. Vamos a contar con un stand de PromipIMES, en el cual van a poder, en tiempo real, solicitar financiamiento y recibir la aprobación de su financiamiento. También contamos con todo un pabellón financiero, donde van a encontrar distintas entidades de intermediación financiera, y se va a estar impartiendo el Programa Nacional de Educación Financiera. Es un programa que desarrollamos conjuntamente con ADOPEN ONG, que tiene una expertise ya en el tema de capacitar en temas financieros, y que el año pasado el ministro firmó un acuerdo con Banco de Reservas para capacitar a los capacitadores, valga la redundancia, de Banco de Reservas, y poder emular esto a nivel nacional. Cristian, nos queda el tiempo para invitar a nuestro público el horario, los días que ya estarán disponibles, para que podamos todos disfrutar de esta semana MIPIMES 2023. Bueno, quiero hacer una invitación a todos los emprendedores de la República Dominicana, a todas las MIPIMES, que necesitan fortalecer su negocio para aumentar la competitividad y la productividad de sus empresas. A que participen de la Semana MIPIMES, el evento más importante que se celebre en la República Dominicana, que busca el fomento de la MIPIMES y los emprendedores. Vamos a estar en el Dominican Fiesta, del 22 al 25 de este mes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y sé que va a ser una jornada que cambiará la vida de muchos emprendedores en la República Dominicana, que lo hacen de manera empírica, y que a partir de la Semana MIPIMES se van a convertir en empresarios. Así que muchísimas gracias. Que así sea, por los MIPIMES, aquellos que realizamos sueños a través del empoderamiento femenino y a través de lo que es esa preparación de emprendedores. Gracias, Cristian, por estar aquí. Muchísimas gracias. A ustedes hacemos una pausa. Al regreso tenemos muchísimo más.